qué tal chicos cómo están bienvenidos un vídeo más de biología hoy veremos el tema de especies en peligro de extinción espero que te grabe el tema vamos con el tema de biología especies en peligro de extinción tenemos que recordar que las especies en peligro de extinción pueden ser ya sea animales como plantas la flor y la fauna hay que saber que las especies en peligro de extinción son prácticamente flor y fauna que se encuentran en la naturaleza pero se pueden se encuentran de manera este silvestre por lo cual a veces el hombre por sus por su interacción con el medio ambiente y para satisfacer sus necesidades humanas daña a estas especies el entorno de estas especies y no se pueden desarrollar incluso puede llegar a extinguirse ya sea por la caza o ya sea por la instrucción de su hábitat entonces podemos resumir aquí un pequeño párrafo en el cual explicamos acerca de las especies en peligro de extinción son las especies silvestres que debido a la transformación de su entorno por la actividad humana llegan a que extinguirse esa palabra es clave a extinguirse por lo cual tenemos que tener conciencia para no erradicar nuestra flora y nuestra fauna silvestre y entonces vamos a ver las actividades humanas que extinguen a las especies con las actividades más aquellas actividades que van a extinguir a nuestras especies serán las siguientes caza y pesca excesiva destrucción de el hábitat donde viven estas especies con la destrucción de el hábitat contaminación ambiental no la caza y la pesca excesiva y no permitir la tala y quema de vegetación la introducción de especies exóticas pero en lugares donde hay especies nativas las cuales van a eliminarlas por extinción porque se depredan o se odian algún tipo de comportamiento no inesperado puede causar que estas especies nativas que era su ambiente se extingan por las nuevas especies que tú el hombre está introduciendo falta de educación también muy importante la falta de educación poblacional las personas botan la basura al ambiente valorando así el medio ambiente de algunos animales la gente no entiende lava la su ropa en los en los ríos valorando así el agua que toman animales no expulsan los desechos tóxicos de presas en los ríos también en los lagos valorando así el medio ambiente veamos ahora la línea roja que la línea roja la linda roja más que todo este es una lista una serie de abreviaturas que significan prácticamente un caso en especial de extinción de nuestros de las especies silvestres la uicn la uicn significa la unión internacional para la conservación de la naturaleza esta unión internacional de acerca de la construcción de la naturaleza nos da las siguientes siglas que nosotros tenemos que respetar para animales que tienen ciertas características de extinción por ejemplo en especies silvestres la en significa en peligro especies en peligro sí en peligro peces en peligro cr que significa especies en peligro en peligro de extinción vamos a ponerle peligro de extinción acá sería en peligro crítico o sea que ya hay muy pocas especies en peligro de extinción crítico el otro sería especies vulnerables que están están prósperas a hacer peligro de extinción vulnerables porque están siendo vulnerables quiere decir que están debilitadas que tienen ciertas características que pueden hacer que se extingan por eso son especies amenazadas todos acá aquí es que significa especies ya extintas que ya han sido extintas y erradicadas por el tiempo quizás también por las actividades humanas porque se ha casado hasta su extinción hay especies que han sido extintas las especies que han sido extintas en instintas en estado silvestre extintas en estado silvestre ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la misma naturaleza se ha encargado de extinguirlas en estado silvestre también hay especie casi amenazada amenazada y por último especies con preocupación menor especies en preocupación menor entonces ese es el listado en el cual nosotros consideramos a las especies según su grado de extinción en la lista roja gracias a la UICN bien ahora las CITES ¿qué viene a ser las CITES? las CITES prácticamente es aquel consorcio internacional que se encarga del comercio de las especies amenazadas trata de regular y así no causar una extinción al momento de comercializar especies en peligro de extinción la regulación para la supervivencia es aquella característica o función de las CITES la IRENA es el Instituto de Recursos Naturales esto significa Instituto de Recursos Naturales significa Recursos Naturales pero de el Perú ¿no? Instituto de Recursos Naturales del Perú es aquella institución que se encarga de elaborar políticas, leyes y planes a favor de ¿quién? de la flora y fauna silvestre ¿no? para cuidar así a nuestra flora y fauna, nuestros animales en extinción entonces ellos elaboraron una lista con los nombres científicos que se conocen pues como las especies en vía de extinción que es EBI, EVI, EVE encontramos pues ahí a las especies y sus nombres científicos de un grado menor o un grado mayor encontramos a todas las especies en peligro de extinción en las aves encontramos a la chinchilla real su nombre significó chinchilla brevicaudata el mono choro es un mamífero el mono choro es un mamífero en vías de extinción sí, es un mamífero en vías de extinción y su nombre científico sería Logotrit flavicauda el guanaco su nombre científico es Lama guanicoi la nutria del noreste también la nutria del noreste es Lutra logicaudis el gato marino la lutra felina el gato montés Onsifelis colo colo Lobo de río como podéis observar ahí o Lobo de río su nombre científico es Teronura brasiliensis en este caso sería el oso de anteojos se llama el el tremartos el tremartos aornatus la pava de oso la pava de ala blanca sí Penélope albipenis tenemos al flamenco andino su nombre científico sería el Fuenicaparrus andino tenemos al pingüino humbold es muy conocido el pingüino humboldt su nombre científico es Peniscus humboldt 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 y el último el antepenúltimo porque faltan dos todavía el sambullidor junín que es el Podiseps Taxanowski sí Podiseps Taxanowski bien vamos a ver continuamos con el cocodrilo de tumbes cuyo nombre científico es Cocodrilo o Crocodilus Acutus Tortuga Charapa cuyo nombre científico es Podognemis Podognemis espansa bien ahora hablaremos un poco de los animales que hemos mencionado de algunos animales nada más que están en peligro de extinción y algunas características pues que hemos resaltado el pingüino de humboldt por ejemplo es una ave de espalda negra y de pecho blanco mide aproximadamente 68 centímetros y su hábitat es el centro del Perú hasta el centro de Chile luego encontramos al lobo del río nutria gigante habita los bosques tropicales y ha desamenazado por la pesca excesiva y la contaminación y el turismo en su hábitat luego encontramos la chinchilla real o a la chinchilla es un animal dócil de un pelaje suave y ceroso su hábitat es la cordillera de los Andes y va desde Perú hasta Chile por aquí encontramos al cocodrilo de Tumbes como pueden observar el cocodrilo de Tumbes es un animal un reptil un anfibio muy grande de hocico largo cabeza triangular y su hábitat es los manglares de Tumbes la tortuga charapa se alimenta más que todo de plantas acuáticas y de peces en el Perú su hábitat serían los ríos de Loreto, Ucayali y su extinción se debe a que su huevo y su carne son alimentos para algunas poblaciones selváticas luego hablaremos del guanaco el guanaco solamente habrán 5.000 ejemplares y está en vías de extinción por lo mismo de su pelaje lo cazan más que todo por ese recurso que él posee este animal posee y así vemos pues algunas especies que están en peligro de extinción especies en situación vulnerable estas especies que todavía podemos salvar son las especies que por exceso de caza pesca o desaparición de su hábitat están a punto de ser animales en vías de extinción en este caso tenemos a las siguientes especies cuyo nombre científico son los siguientes contamos con la vicuña que es un ave, un animal en este caso nacional cuyo nombre científico es vicugna, vicugna el oso hormiguero mirmeco paga tridatila el mirmeco paga tridatila es el nombre científico del oso hormiguero el fraisilei el fraisilecillo el fraisilecillo que es un ave un ave característico por su pico medio redondo es como un pelícano pequeño con espalda negra y pecho blanco su nombre científico es fraterculartica el machín negro que es un monito un mono de color negro cebus apella machín blanco también se le puede llamar caicara al mono negro al machín negro al machín blanco también es el caicara cuyo nombre científico es cebus albifrons es un monito también con el pecho blanco armadillo gigante cuyo nombre es priodontes giganteus su nombre es científico el zambullidor del titicaca el zambullidor del titicaca es una abecita que vive pues justamente en el lago titicaca se alimenta en esa zona en ese hábitat su nombre científico será royandia microtera porque es pequeñito gallito de las rocas cuyo nombre científico es rupicola peruviana porque vive en perú pelícano peruano el pelécanus tagus su nombre científico piquero común sulla variegata roncoso que es como una marmota es como un roedor gigante y es muy inteligente hidrotaeris hidrotaeris hidrocaeris hidrocaeris taricaya podopnemis unifilis taricaya también es como una abecita no es una tortuguita bien pequeña bien pequeñita una de las tortugas más pequeñas tortuga verde chelonia midas boa nombre científico boa constrictor concha de abanico la concha de abanico si su nombre científico será argoptem argopecten purpurapus purpuratus argopecten argopecten purpurapus la anchoveta que es un pez en graulis ringe venado odocoile odocoileus virginianus el venado cuyo nombre científico es odocoileus virginianus delfín del amazonas el delfín del amazonas su nombre científico será inia geofrensis el guacamayo su nombre científico es ara ambigus paugil el paugil cuyo nombre científico es crats rubra el paugil el paugil también es un ave un avecita el caimán negro que es un cocodrilo obviamente jacare azul y esas son las especies por ese peligro de extinción las especies cuya situación este situación en este caso su situación va a ser vulnerable ¿no? que está a punto de vías de extinción por el exceso de caza ¿no? mayormente se les caza por sus recursos que ellos poseen ¿no? o por el más que todo por el hecho de que son animales pues nosotros nos alimentamos de ellos o requerimos también pues de sus pieles para poder vestirnos o poder realizar cualquier tipo de artículos bien vamos a hablar acerca del gallito de las rocas el gallito de las rocas es un ave nacional es un ave nacional actualmente y está prohibido totalmente prohibido su caza ¿sí? y el hecho de comercializarlo de venderlo así que es una ave muy importante para nuestro país ¿no? el gallito de las rocas ave nacional vemos también acá al roncoso que es uno de los roedores más grandes e inteligentes de la tierra ¿sí? el roedor más grande e inteligente pues se les conoce como roncoso el hidrocaeris ¿no? ya que vive más que todo en los ríos en las partes acuáticas de nuestro Perú y las especies en situación rara tenemos ahí nosotros especies que son que viven en poblaciones naturales pero muy escasas ¿no? muy escasas por su carácter mismo que es endémico y podrían pues llegar a ser vulnerables ¿cuáles son estos animalitos en situaciones raras ¿no? que son especies que viven en poblaciones naturales muy escasas o sea alejado de casi todos son pues las siguientes especies cuyos nombres científicos son los siguientes monocoto alowata alowata ceniculus jaguar pantera onca y el puma puma con color ¿sí? esos serían los nombres científicos de estas aves de estos este estas especies silvestres en situaciones raras y por último tenemos también a las especies en situación indeterminada que son especies que pertenecen a cualquier tipo de situación anterior ¿no? en vías de extinción en situación vulnerable pero que no se tiene ninguna información de estas especies por lo cual son especies desconocidas todavía para nosotros que viven quizás en situaciones en lugares que el hombre no tenía exceso debido a la población muy escasa e indeterminada en la cual el hombre todavía no ha podido lograr de investigar como pueden ver el Perú es un un lugar lleno de lleno de curiosidades lleno de biodiversidad ya sea en fauna o en flora bueno chicos eso es todo por ahora nos vemos en un próximo video hasta luego bien chicos ahora vamos a ver la resolución de su material de la página 73 pregunta 1 ¿él es considerado el roedor más grande de la tierra? claramente la respuesta a esta pregunta es el roncoso ¿verdad? el roncoso es el roedor más grande de la tierra e inteligente también ¿qué más? siguiente la vicuña es propia de ¿la vicuña es propia de qué tipo chicos? la vicuña pues es propia de ahí está la pregunta sabemos que es propia de América del Sur ¿no? muy bien esa es la respuesta 3 el mamífero roedor cuyo hábitat es la cordillera de los Andes allá esa es la chinchilla muy bien la chinchilla 4 reptil es es en situación vulnerable ah reptil en situación vulnerable ¿cuál sería chicos? el reptil en situación vulnerable pues sería la boa no la boa muy bien la 5 dice reptil que está en peligro de extinción porque trafican sus huesos y comen su carne allá ¿cuál sería ese en todo caso? el reptil que está en peligro de extinción sería pues la tortuga charapa ¿no? ya que comen su carne en las poblaciones selváticas en las 6 dice especie conocida como el ave nacional allá la especie conocida como el ave nacional es el famoso gallito de las rocas que está prohibida también en su casa la 7 pertenece a una de las especies en peligro de extinción en nuestro país ¿cuál sería en todo caso? la especie que está en peligro de extinción sería pues el cocodrilo de tumbes que es parte de nuestro país 8 se encuentra en vías de extinción ¿cuál de estos animalitos se encuentra en vías de extinción? sería pues en todo caso en vías de extinción el animalito que sería en vías de extinción sería el guanaco el guanaco que es buscado por su por su pelaje más que todo 9 los animales que pueden desaparecer se encuentran en vías de extinción en situación vulnerable extintos enfermos o solitarios ah no los animales que pueden desaparecer pues se encuentran en vías de extinción 10 no forma parte de los animales en vías de extinción ¿qué animales no están en vías de extinción? es un animal que no pertenece a las listas un animal que no está en vías de extinción o en situación vulnerable quizás el mono de cola amarilla quizás el mono de cola amarilla es un tipo de animal pues que no está en vías de extinción sino es un animal en situación vulnerable ¿correcto? muy bien chicos el tema de esta semana hasta luego